¿Qué onda chiquita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo la última etapa del desafío legendario de la semana número 8 de Fortnite y se trata de conversar con personajes para identificar a un infiltrado. Hay una situación en particular con este desafío y es que el desafío solamente nos pide hablar con 5 personajes de los 19 que hay en todo el mapa de Fortnite pero nos pide también que interactuemos con ellos para poder descubrir un infiltrado. Bueno, estos personajes, por lo menos la mayoría de ellos, van cambiando aleatoriamente dependiendo de la sesión en la que te encuentres de juego y es que hay algunos que son infiltrados y que en realidad están disfrazados de humanos pero pues son obviamente extraterrestres. Por este motivo es que surge la duda de si vamos a tener que hablar solamente con 5 personajes de la isla de Fortnite sin importar cuáles sean o si van a tener que ser en realidad alienígenas disfrazados. De todos modos, como es un desafío filtrado, obviamente en cuanto salgan dentro del juego yo te voy a estar dejando un comentario fijado aquí en este mismo video para que tú puedas checar la información actualizada o si es que hay algo que te pueda ayudar para poder completar este desafío más fácilmente. De igual manera te estoy dejando un mapa con todas las ubicaciones de los personajes que están actualmente en la isla de Fortnite resaltándote en color verde los que es más probable que sean infiltrados o por lo menos eso en mi experiencia para que tú puedas tener una mejor posibilidad si es que el desafío es de esta manera. Te quiero hacer una invitación muy rápidamente ya que esta semana vamos a tener un pequeño torneo por códigos de cómic así que si tú quieres participar no olvides activar todas las notificaciones. Si te gustó el video o te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita.